El proyecto de pedido de informe que se presentó acá en el Consejo todavía no salió con despacho. Está en la Comisión 3, en la cual no pertenezco, y bueno, todavía no hicieron un despacho al respecto. Y es preocupante porque los vecinos siguen llamando, porque hay inconveniente, no llega el agua para todos. Había un compromiso de palabra que iban a empezar a llevar dos veces por semana el agua, pero bueno, se ve que no están cumpliendo. Incluso los mismos vecinos de los blancos decían que iban a intensificar la medida. Yo sé que hicieron un corte de ruta, estaban preocupados. Encima que el tanque que llevan está con óxido, lleva el agua. Así que toda esa cosa preocupa y molesta a los vecinos de los blancos que no tengan una respuesta urgente o una necesidad tan elemental como es el agua. Bueno, y los vecinos dicen que somos mayormente toda gente adulta, ¿no? Y no podemos hacer tantos reclamos ni ir todos los días a la municipalidad. ¿Y ya a quién recurrirá entonces? Sí, justamente. Mirá, acá llama la atención que no quieran sacar un pedido de informe para que el intendente diga, ¿no? Cómo está pensando resolver el tema de los blancos en forma definitiva. Hay muchos comentarios, hay muchos, digamos, no sé, para mí cuentos. Lamentablemente tenemos que decirlo así porque le dicen a la gente, sí, que ya estamos pensando un proyecto. Si hubiesen estado pensando un proyecto ya lo hubiesen escrito, le hubiesen mandado consejos. Che, mirá, concejal, deje de molestar que nosotros estamos haciendo este proyecto. Por lo menos contéstame así. Pero no, hasta el día de hoy no se ve nada y no hay una respuesta certera para ello. Y como dije yo siempre, me da mucha bronca porque es una necesidad elemental.